Es un clavado caso de un enano acomplejado, frustrado y amargado. Acuérdate que el pasado es una sombra implacable que te va a perseguir toda la vida. Y por más rápido que camines, tarde o temprano te va a alcanzar. Bueno, este cuate se decía mi amigo, yo le daba rating, le daba de tragar a este pobre muerto de hambre. Y entonces, de repente me empieza a atacar, lleva a sus rock stars, porque sus amigos son Trejo, el Rey Grupero, Pablo Mendizábal. Pues toda esta, toda esta, lo tengo denunciado penalmente por tentativa de homicidio, ahorita les contaré. Y entonces, cuando ya me, yo lo sé de toda la vida, sus problemas de bisexualidad, de alcoholismo, de drogadicción, de acosador sexual. Es un conocido acosador, abusador, todo este rollo, la sed a sus compañeras de trabajo. Y para lograr entrar con él, es empoderar a un naco y no se supieron lo que hicieron. Cuando un hombre se queda, es un niño. Gustavo Adolfo Infante es un cerdo. Y todo lo que no le sabemos y todo lo que va a empezar a salir, es un cerdo. Es un, es un, ni siquiera es un mafioso. Es un, es un malviviente ahí. Este, pues imagínate, Blanc, que les quitaban la ropa y este güey iba y le robaba el dinero. Ya desde chiquito era raterillo y es un malviviente. Acuérdate todas sus aventuras con Quiñones, con el señor Quiñones, que era muy buena persona y todo el rollo. Pero pues ya sabes el tipo de persona que eran. Y este era su gato, este era su lame, lamebotas. Oye, Alfredo, no hay problema, ¿eh? Yo no tengo problema, ya lo sabes. De tu puta madre. A mí no me amenaces, todavía no nace el que me llama, ¿eh? Mierda. Yo no tengo problema, ya lo sabes. De tu puta madre. A mí no me amenaces, todavía no nace el que me amenaza, ¿eh? No, chingas a tu puta madre. Ay, tú chingas a la tuya, que ha de estar peor. Chingas a tu culera, madre. Hijo de tu perra y puta madre. Lo bueno que te dolió. No, sabes que te voy a, te voy a romper la madre. A mí no me amenaces, cuando quieras, enano. Si le tuviste miedo a René Franco, imagínate a mí. Tú chingas a tu perra y puta madre. Adiós, huevos culero. Bye, 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 gracias. Hijo de su puta madre. Ya, guarda mi número, ¿eh? Bye. No, y ya que les cuento, si está ahí, no. Ni lo podemos negar, ni lo podemos tapar. El video ya circuló por todos lados. Se volvió trending topic. Todos tenemos diferencias. Y yo se lo dije también ahí mismo, esto se debió haber arreglado fuera de cámaras y fuera del aire. Pero como ya se hizo público, pues tampoco... Y usted se le va directamente a la yugula, pues pónganse a trabajar, saquen sus notas. Sí, trabajamos, igual que tú, Omar. No las tienen. Aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la realidad. Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión... No, no me molesta. ...sobre una nota que tú le hiciste en la entrevista a Sorri, yo no me pongo de lado el que me cae bien. Además... ...porque me tienen muy cansado. Ok, bueno. Entonces yo... Si no opinamos igual no quiere decir que te desacredite. Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. Bueno, esa es tu decisión. Porque yo no puedo estar aquí con Johanna. O sea, me estás amenazando al aire. No pudo resistir Gustavo Adolfo Infante. Sin pelos en la lengua, Gustavo Adolfo Infante, a quien conozco desde que era la chiquincle de Pati Chapoy, que por cierto es muy mal agradecido porque ha hablado mal de la señora Pati Chapoy, es un idiota que me ha dejado a mí con cuentas en lugares. O sea, me invita por decirles algo una vez. Bueno, una vez, nada más. Llego a un lugar y me dice, siéntate conmigo César. Y estaba él con su esposa, yo con la mía. Y se levanta y me deja su cuenta de, ya saben, su botella de whisky. ¿Cómo? Pues es un asqueroso. ¿Cómo? Porque es un asqueroso. Y dice que mis hijos son explotadores. ¿Por qué? Porque es un asqueroso. Y se lo digo aquí a ustedes y se lo digo a él en su cara. Y le digo que son dictatoriales que me dicen, viejito, vete a trabajar. Sí, no fue, lo dijo el estúpido de Gustavo Adolfo Infante. Yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron porque se me da la gana. Yo les compré un patrimonio a cada hijo. O sea, no uno a repartir entre todos. A cada uno le contigo.